Una treintena de alumnos de primaria y secundaria de la Puebla de Almoradiel participan en el programa de refuerzo educativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de la localidad a través del Centro de Día de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Durante estos días de vacaciones, los chavales con edades comprendidas entre los 6 y 17 años acuden de lunes a jueves en horario de 9 y media a 1 y media a estas clases con el objetivo de ofrecer un mayor apoyo al estudio y al aprendizaje de los alumnos. Esto consiste en una serie de refuerzos para que los chicos, por ejemplo, los de primaria refuercen el cálculo, la lectura, la escritura y luego de secundaria el refuerzo va encaminado a que recuperen las escrituras pendientes que se han quedado durante el curso. Eso consiste básicamente, los chicos trabajan sobre los proyectos de trabajo que traen del instituto pues de eso, de cara a conseguir aprobar la asignatura, claro, en septiembre. A estas clases acuden los alumnos y alumnas que muestran algún tipo de desfase curricular y que han dejado asignaturas pendientes para su recuperación en el mes de septiembre. Las clases se imparten en distintos grupos y áreas. Por un lado se trabajan matemáticas y naturales y por otro sociales y lengua. Este programa de extensión educativa está financiado por el consistorio almoradiense, siendo esta administración la única que corre con todos los gastos del servicio del Centro de Día Santo Tomás.